Muy bien, entonces miren ese carrito que loco, es un Rolls Royce, wow Este es el Centro Comercial Andares en Guadalajara, México Si se van a filmar usted dirá que es raro, el Centro Comercial, bueno no es que sea raro sino que es bastante diferente a lo que yo, al menos a lo que yo pensé, pero a lo que usted pensaba si usted no es de acá de Guadalajara, es un centro comercial abierto, no es un mall Está lleno de tiendas, de negocios, pero con una distribución bien particular, bien particular Hay marcasas, ya me ha dado mi vuelta, así que puede bruce, también puestas todas las tiendas, mire usted Diesel, este Max, Astria, que cosa es esto, Maxar, Maxar, ah no conozco, no conozco, no tengo idea de lo que es True Religion, está todo muy bien, o sea puesto arriba, que lo vamos a ver cuando estemos del otro lado Hay una serie, es una especie de semi pirámide, lo caza, acá se va a mirar a Karen, ¿te acuerdas? Que no sé qué molde, en Santa Fe también dije, adiós Karen, porque se iba, ahí está otra vez Se está yendo Karen de todo México, no solamente de Santa Fe Aquí está, caben en lentes, entonces es un concepto diferente que yo no lo había visto en ninguna otra parte Acá está en la oficina de Aeroméxico, yo trabajé ahí, bueno no ahí, pero en Aeroméxico, en Lima Acá hay un salón de belleza, acá parece que están las tiendas de menor rotación, pero vengo acá para mostrarles Porque acá hay un hotelazo, que es un hotel mundialmente conocido Que está pues en los lugares, en las países y en las ciudades con bastante demanda Sobre todo de cuestiones de trabajo, oficinas, cuando hay mucha oficina, cuando hay mucho comercio Cuando hay muchas transacciones comerciales están esos grandes hoteles extranjeros que vienen a instalarse acá Y lo que usted está viendo en ese momento es una especie de media ultramoderno, por supuesto Todas oficinas de departamentos, no departamentazos, países que son que inclusive departamentos duplex Y abajo, toda la parte de abajo son una serie de tiendas elegantísimas Quizás las que está viendo acá no son, que son elegantes, por supuesto, como que en Aeroméxico ¿Qué han dicho que no es elegante? Aeroméxico es elegantísimo ¿Qué ha dicho que no? Pero bueno, no son marcas caras Porque Aeroméxico no es una compañía cara, por supuesto Te lo dice alguien que trabajó ahí, aunque ahora quién sabe, ¿verdad? Ahora quién sabe, con el tema de las low cost, ya se podría decir que Aeroméxico es una aerolínea cara, ¿no? Me voy a acercar un poquito más allá, para que usted no se aburra mirando a la misma calle de Nero Mira, caral, cafetería Nespresso, mire ese concepto de Nespresso, yo no lo he visto en otras partes Bueno, en Perú, no sé, en otras partes de Latinoamérica Y es como tercer, cuarto lugar que veo, ¿no? Que venden, inclusive todas las máquinas Ahí se dan los tipos de café, un poquito inspirados Y lo que eran las tiendas, donde son, las tiendas antiguas Porque existen todavía, que venden té chino, ¿no? Que lo tienen ahí en esas cajitas Pero vi lo que son, conceptos nuevos que yo no conozco ¿No? Y yo he venido a México a enterarme Es todo, con el tema de Nescafé ya no se ha quedado con el tema del instantáneo Si no, le ha dado esa vuelta ¿No? Venden esas cajitas Que sería interesante en algún momento Pero todo, siempre que entre todos los chicos están ocupados Y no se puede, va y están Nespresso Y acá, bueno, vamos a ver ya las diferentes tiendas Acá está mucho más ancho ¿No? Va a ver usted la cantidad de tiendas Andar es vida Andar es vida, sospecho que es la entrada A los edificios de departamentos que están arriba Que son esos departamentos duplex ¿No? Lujosísimos, elegantísimos En la mejor zona Imagínense de Guadalajara ¿No? Así que imagínense Louder Son tiendas de ropa Debe ser esto, pues sospecho Yo por todo lo que voy leyendo Con información que voy chequeando ¿No? Y usted también La zona más exclusiva en ese momento comercial De la ciudad de Guadalajara Entonces, una de las zonas exclusivas Comerciales Más Exclusivas Para así decirlo de nuevo De Latinoamérica ¿No? Sin lugar a dudas Eso no lo vamos a dudar Acá hay un restaurante Que se llama Talento ¿No? Que está con su gentita Es sábado, recuerde Entonces mucha gente aprovecha La unión familiar Mira acá las plantitas Bien bonito ¿No? Acá ya vienen otro tipo de tiendas Acá está Michael Kors Ya son las tiendas Digamos, más caras ¿No? Que no necesariamente venden cosas bonitas Me parece esa cartera Que es horrible Pero bueno Hay gente que sí le gusta ¿No? Hay otras que son muy bonitas Por supuesto Acá viene Coach Que si no me equivoco A mí en carteras Claro Ya tiene otro diseño No te das cuenta Es distinto Bueno, por cada tienda Sí maneja su clientela Y sus diseños Y la gente las compra Por eso Acá está Hugo Bos Que también es otra tienda Carísima Carísima Y acá viene Optima Lux Que yo no conozco Es una cosa más local De ahí viene Burberry ¿No? Esta que es una tienda de ropa Toda esta tienda de ropa No sé si se dan cuenta Esta marca muy La ropa La ropa Y en general caro Es como que hay pocas Pocas ropas Pocas ropas Pocos items Pocas piezas ¿No? Porque ellos venden Exclusividad Pues no O sea, tiene que Ponderar en la mano No es como que cantidad Ni nada Nadie entra en una De esas sientes A ver A comprarse algo A barato A pedir descuento No O sea, la gente Entra a comprar cosas En la exclusividad No tendrá algo Que nadie más lo tenga Aquí hay uno De los restaurantes De comida china Aunque dice ahí Cocina asiática Más exquisitos Dentro de Estados Unidos Por lo que he escuchado Porque no los he probado todos Yo he comido una vez acá Me sacaron Un cuarto de ojo Pero bien rico Era en Las Vegas Me acuerdo hace varios años Atrás ¿Ya? Entonces ahí más o menos Se va a dar cuenta Usted en parte De lo que es Este centro comercial Andares Y ahora vamos a pasar A la otra parte Porque hay más tiendas Más negocios Y me han dicho Un señor que acá me dijo Allá es más bonito Me dijo Vamos a ir para donde es Más bonito Ese carrito Qué loco Es un Rolls Royce Wow Maña, qué elegancia Y acá estamos Bueno, ya cruzando De ese lado para el otro De un lado para otro Y acá vamos a llegar Que aquí Se me ocurre Mira acá se puede ver Un poquito mejor Todos estos edificios De departamentos Es digamos Donde están las tiendas Por departamento ¿No? Acá está H&M Que gigante Atrás Ahí está No sé si se puede llegar A ver Está Liverpool Y aquí se puede tomar Usted sus fotos Navideñas Ya se ha puesto Todo para Navidad Navidad Usted sabe Pues es la gran fecha Para estos negocios ¿No? No existe momento Del año Mejor que para ellos La Navidad Y ese mensaje Lo va a ver usted En cada segundo Esa vendría Sería más la parte Mall Shopping Center Más que el frente El frente está como Más la zona De negocios De restaurantes Y algunos negocios Caros ¿No? Acá está más El shopping En general El shopping Para el pueblo Y al frente Para no tan pueblo Creo yo No sé ¿Ve? Porque acá hay un tipo De marcas Más económicas Menos exclusivas Menos caras ¿No? Más para nosotros Vamos a decir así El otro Es Para otro tipo De gente Para otro tipo De intereses En la vida Otro tipo Otro tipo De herencias Las dos cosas Y como nosotros Ni hemos heredado Ni tenemos tantas ambiciones Pues venimos Yo tampoco Ni acá Yo no compro Ni acá Aquí en este sitio Cuando vengo Un heladito Mentira Ni heladito Ahí está Mira qué bacán De estos chocolates Que son Extranjeros Importados No soy seguro De qué país Pero los hacen Aquí en México Y se nota Pues no Ya México Tiene que promocionar Mucho mejor Sus Sus productos Ya corresponde A una inversión mexicana Acá hay heladitos Dolphi Acá hay San Edelman Que venden zapatos Para mujer Mira qué bonito Han decorado Eso fue lo que el señor Me dijo Vaya el otro lado Que es más bonito Porque hay Este Parquecitos Y jardines Mira Han decorado Con la floreza roja Cardenal Le llamamos En el Perú Pero yo creo Que en Norteamérica Le dice otro Christmas flower Christmas tree No sé No sabría decir Ahí arriba Hay un par Bueno vamos a ir A conocer todo Por supuesto Esto recién empieza Allá al frente Solamente parte de En realidad Teleshopping mall Es por acá ¿No? Ahí está The North Face Ahí está Nike también Sara por supuesto En primera fila Como corresponde Están con 15% Descuento ¿No? Esta es Sara Para hombres Y ahí bueno Acá Y usted ve La gente Compra Compra En México Mira Pull&Bear Esta marca Ropa urbana No la conozco Creo que sí No sé Ya está todo Decorado Máximo adulto Está la juventud A ver su shopping Ellas vienen a pasear A conocer ¿No? Yo eso no he tenido Mi vida Yo no he tenido Eso Porque cuando yo tenía La edad de ellas En mi país Había una crisis Horrible Terrorismo No se podía Nada Aquí Uy quebraba Cerrado Apagó Qué terrible Qué terrible Mira que hay impresiones De fotografías Ah mira Te cobran Y tú imprime Ah mira Qué chévere Ah con sus cuadritos Y todo Mira Photo printing Está bueno ¿No? Arcano Envíos a domicilio Qué diferente Este centro comercial ¿Ya? A este otro Pabellón Que está No sé 12 cuadras 10 cuadras Es increíble Increíble Cómo es Cómo es ¿No? Cómo es Los negocios Tienen que ver Pues tiene que haber promoción Tiene que haber lugares bonitos Tiene que haber lugares atractivos Si no la gente no viene Y punto Y se acabó Ahí está el niño con el agua Siempre niño cerca al agua Porque es la humanidad El humano va al agua Y acá mira Hay una cosa de vidrios Qué loco Hay todo un tema Para tomarse fotos Así como vacilo Como un jardincito Y esto Con tema de fotos O sea no fotos Perdón Con espejos ¿No? Mira Ahí está el piso Entonces uno camina Y se ve Dice Amón Amo andares Arte para tu ciudad Yo en Nueva York He visto algo así parecido Entonces uno más o menos Se ve ahí Se ve allá Se ve acá Y ahí Y para tomarse fotos Es bonito los efectos Me he tomado fotos chéveres En ese tipo de lugares Ahí bueno Continuamos entonces Ahí había Sara Holm Acá está Uteri Que no la conozco Esfera Adidas también Con su buen love Esfera Mucha juventud paseandera Veo yo Claro Una pelota de colores ¿Te la paso? ¿O me la llevo? ¿Me la llevo? Ajajaja Que no Así Que si dice Tu papá dice Que tiene que decir Gracias Si no me la llevo Eso De nada Muy bien Entonces ahora Seguimos avanzando Con musiquita de fondo Ahí hay un cap shack ¿No? Esto está bonito ¿No? Y ahí eso Yo le pregunté al caballero Porque al otro señor De la otra le dije Si llueve ¿No? Pues acá no Si llueve no pasa nada Porque tiene todo el techo Yo creí que era un mall cerrado Por eso fue que el señor Y si llueve Ajá Ahí está el palacio de hierro Por supuesto Tiene su entrada El palacio de hierro Es todo un concepto diferente ¿No? Concepto distinto Yo creo que está Está bonito ¿No? Porque es algo Digamos Alternativo Algo distinto A lo que han hecho En otras partes No tiene por qué Todas las ciudades Estar copiando Exactamente igual Los malls ¿No? Encerrados Y todo esto No Acá se les ocurrió Es algo más abierto Más para pasear Que sea atractivo También ¿No? Y definitivamente Ha funcionado mucho mejor Que el pabellón ¿No? O sea Sin lugar a dudas Eso ha sido ¿No? O sea No hay ni por qué dudarlo Acá hay un lugar Para ir más abajo Parece que ahí deben Ir los estacionamientos O algo así Nosotros vamos a subir Y vamos a conocer El segundo piso Ya nos encontramos En el segundo piso Atrás mío Está el Palacio de Hierro Pero yo voy a tratar De intentar A ver si puedo hacer Un video Exclusivamente de ellos Como me dejaron filmar El Palacio de Hierro En México En Sudaméxico Sospecho yo Que también me dejarán Firmar acá No creo que tengan Diferentes normas Espero yo Entonces aquí vemos Calvin Klein Con una buena propaganda Fuera ¿No? Ahí continúa Dockers Que es una marca En Chile hay bastante Dockers Yo me acuerdo Cuando vivía en Chile Todos los asilos Chicos ejecutivos Nuevos O sea Tenían su pantalón Dockers Acá hay Tempur El sistema sueco De descanso Yo nunca lo había escuchado Merrell Es una tienda De cosas De campamento ¿No? Yo creo No sé de qué país será Ahí está Tough Kids Acá hay un bonito Mira un bonito pasaje Donde hay plantitas arriba Que está chévere Más abanito Con su sombrita Y acá más o menos Podemos ver Desde la parte de arriba Ahí está Porque bien Están pasando Los edificios De la ciudad Una ciudad muy moderna Donde no me queda La menor duda De que hay mucho dinero Victoria's Secret Tommy Hilfiger Y no por eso Porque mira Dentro de las cenas Hay gente comprando ¿No mangas? ¿Ve? O sea Es mira Bueno son de otras Son de otras cien Pero la gente está comprando ¿Ve? 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 Esto es algo que Te da a entender Que la economía está buena No sé si para todo el mundo Porque yo creo Que eso es imposible ¿No? No estamos pues en Suecia No estamos en Dinamarca En esos países Donde la economía Es más pareja ¿No? Pero digamos que hay dinero Pero digamos que hay dinero Mira estos tres chicos Con su Ahí tienen como Cinco cuatro bolsas Ahí están comprando La señora acá al costado Su bolsa de shopping Y así O sea Hay mucha gente Sephora Maquillajes Y así la gente está comprando O sea Yo no te hablo solamente por el día Yo te hablo Ya tengo casi un mes en México Y a donde vaya Lugares comerciales Que como usted bien sabe Porque a veces los videos He ido a varios Veo que la gente está comprando ¿No? Yo me he fijado Ahí viene una cantidad de chicos De la China A mí no sé Que deben ser Que viven acá Desde lejos Tú te das cuenta Los chinos tienen un timbre De voz muy particular Que sabes que chino No es japonés Bueno el japonés Nunca va a hablar fuerte Allá miran Pueden ver un poquito Los edificios Departamentos Quieren ser unos departamentazos Y ahí está el shopping Y ahora vemos Lo que es el food port Que está reventando De gente Haciendo cola O no es sábado Mire usted ¿Están regalando las cosas o qué? Ahí está Yo estoy hablando justo ahorita De que la economía La economía La economía Ya pues mira Ahí está la economía Llenecito de gente Como jamás en mi vida He visto un mall Un food court Mire usted Wow Mire la cola Para comprar acá Comida china Mira Food court Señores Food court Mira mira La cola Ni los tacos de canaza De madero Mire usted la cola Wow De un solo restaurante Están ahí Mira los restaurantes Con lleno de gente Que bárbaro Nunca en mi vida Había visto un mall Nunca en mi vida Había visto un food court Ya tan lleno Que no hay mesa No hay silla La gente donde miércoles Va a comer Wow Que loco Argentina Express Que será Argentina Que va a ser Argentina carne pues Que loco Popeyes también está ahí Ya no sé Ni las tiendas Que hay Ni me ha llamado la atención Lo que me ha llamado la atención Es la cantilla Hay locales que no hay nada El esbarro pobre Que frustración Que terrible Te puede sentir El esbarro Bueno los empleados Pobrecitos también Pero que loco Hay colas de colas Casi todo el mundo Tiene gente El esbarro no tiene nadie Que pasa con el esbarro Si en México O al menos en este momento En Guadalajara Tacos pasa Mire usted que increíble El Carl's Jr Wow Es sábado Ojo Ojo es sábado Pero como si diría en inglés But still O sea Todavía Wow Y todavía Man ya No pero si no es todavía Es como decir Pero puta madre Ainda Como si diría en portugués Mira que loco Y aquí hay otra parte del mall He quedado realmente impactado Que bestia Muy bien Acá hay más tiendas Esto ya parece más mall Es como diferente Bien variado El centro comercial Yo no sé si es un centro comercial Es un mall Es un shopping No lo sé Pero este lugar Que tiene varias etapas Yo creo que son varias etapas Probablemente varios Diferentes momentos De crecimiento Pero ya ahora todo Pertenece a una sola área Más o menos Por la decoración Te das cuenta que es lo mismo Allá hay una cola Pero es para el banco También para sacar plata Para gastar Mire usted Ahora Eso no son Yo en ningún momento Le estoy diciendo Wow México No hay pobreza No Eso es otra cosa Es otra cosa Latinoamérica Como muy bien Yo lo he dicho No sé si muy bien Porque la pena decir Que eso está bien Pero como yo lo he dicho antes Y lo he leído Y es un dato real Es la región del mundo Más desigual África No es tan desigual Como América Estamos hablando Principalmente de Latinoamérica Porque los gringos Y los canadienses Por más que Últimamente En Latinoamérica No conozcan a los canadienses Ha crecido un odio fuerte Con los Estados Unidos Y que quieren el litio boliviano Y que el plan Cóndor Y todas esas cosas Yo creo que es por la misma gente De siempre La misma gente que jodió siempre Best Buy Hablando de los gringos Digamos Esa sociedad Es más pareja La sociedad green Es mucho más pareja Definitivamente Hay por momentos Que Yo trabajé en cruceros Una época Y Mi crucero Salía de Estados Unidos Hacía una parada En Estados Unidos Y de ahí se iba a Cuba Entonces yo estuve Por lo menos Como 3, 4 meses Estando un día en Cuba Otro día en Estados Unidos O dos días en Estados Unidos Y un día en Cuba Así pa, pa, pa Durante dos meses Y había muchísimas cosas Que yo veía Estados Unidos Más socialista Que Cuba Increíblemente O sea En otras palabras Que la gente estaba mejor Porque eso es lo que El socialismo Te promete Que el ser humano Este Es una tiendaza Que el ser humano Este mejor Y eso es el socialismo Y más bien El capitalismo Es el dinero El que maneje todo No necesariamente La persona O sea Si no tienes dinero No estás bien Pero en Estados Unidos Parece Por una extraña razón Que hasta aquí No tiene dinero Está mejor Que alguien en Cuba Que tiene dinero No es una cosa bien extraña Acá está Liverpool Que es una gran tienda Por departamentos Yo creo que nosotros Ya estamos llegando Al final De este bonito video De esta zona Natural Sands De esta zona comercial Este es un spa Mira usted Que elegante El spa Por adentro Mira que curioso Todo un spa bonito Acá hay una tienda De lentes Estamos ya del otro lado Justo Acá van a poner Mango Próxima apertura Hay una tienda De iPhone También parece Entonces es la segunda Porque nos decían Que la primera es Acá se puede ver Un poco El diseño del mall De algunas partes Qué bonito Están puestas arriba Mira piedras Qué chévere Está bueno No, acá hay una tienda Vamos a ver iPhone No necesariamente O sea, no sé Es de Palacio de Hierro No Yo no sé Si es una tienda No, es el Mac Store Es un Mac Store O sea, es la tienda Premium Reseller Mac Store Creo que no es La tienda original Es un Reseller Premium Reseller No Premium y Premium Reseller No, le ponen Premium Reseller Que son sus Las personas que les Venden sus productos Pero no es la misma Este, compañía Muy bien Entonces Qué bonito se ve acá Es como un bosque En un shopping center Totalmente diferente Súper acogedor ¿No? Distinto Yo creo que Lo principal Que sea distinto ¿No? Y necesito de gente Para comprar O sea, es un éxito Quienes tomaron la decisión De hacerlo de esa manera Es un éxito Definitivamente No hay ningún lugar A dudas Porque está No solamente lleno de gente Sino que aparte La gente está comprando A forro ¿No? Y comiendo Pero increíblemente Jamás en mi vida Había visto tanta cola En un ¿Cómo se llama eso? En un shopping En un food court Jamás en mi vida Nunca Mi vida había visto cola Qué bestia Qué increíble Pero bueno Entonces eso fue Un paseo Una caminata Ya va a empezar un show Parece ahí abajo Hay especie de escenario Usted puede ver ahí Donde siempre Todos estos malls Tienen su punto ahí De encuentro cultural Y de entretenimiento Como le digo En todos los videos Nos vemos En un siguiente video Adiós Adiós